Esos días yo casi no pude dormir, Amanda. Es verdad, tú no dormiste. Me ponía a ver Tommy Jerry para dormir. Qué bonitas son las flores por la mañana. Son santos de Dios. Estos santos han dejado, como les explico, como una historia, como San Miguel. San Miguel es un ángel de Dios. Él es muy trabajador porque él encerró de allá abajo. Ustedes saben a Lucifer, él lo encerró porque andaba haciendo mucha amaldad con las calles. Ven, Lucifer. Aquí te pongo una pulsa. Ven, Lucifer. Sí, ven. Santa Marta es una. Santa Marta es una que le dice todo lo que pasa y algo. Y entonces a Ana Issa no le gusta lo sucio. Es muy delicada. Igual que Metesili. En el mar de los cintos la gente, o sea, tú caminabas cada casa y había un tigre tocando, un tigre que hacía música. Un instrumento. Y yo tocaba el instrumento. O blotería. Y tocaba música para eso. Y los niños. A Juan Carlos, a ti te quitaron un timbal. Dije, espérate, espérate, que tú no sabes quitar un niño con este año. Y le llamé una tambora y dije, no, no, eso es Evangelio. Y se lo dieron a alguien o qué? A un niño lo cogió ahorita todo. Y para que a mí. Me dijo, espérate, no saber. Que a ti a Tecluso te escribieron, tú subiste una story ahí, yo tocando y alguien te escribió. Dije, a ese no la pega ni que se iba a recordar. Sí, es verdad. Pero para mí que no hace nada de música y todo suena bien, yo estaba de que nada, la puta sabe. Fue muy interesante, Matelosinho, porque, como tú dices, es una comunidad que está en el medio de nosotros, que está ahí vivo. Y la cultura es súper interesante porque eso son generaciones, de generaciones en generaciones. Eso viene cultura africana, cultura indígena. Y cubana. Y cubana y de todo, entonces están todos ahí. Están todos ahí, que vienen de nación a nación, que ni ellos mismos son conscientes de lo que vienen haciendo. El patrimonio de la humanidad, pero lo congo. Bueno, Jesús era el que tocaba congo y hacía, y él te hizo... ¿Qué fue lo que tú compraste? Como un bonguito. Ese es paciente. Ese es congo y el paciente. Eso hay mucho. Eso hay como fruto. Un chato, sí. Está cogiendo el ritmo. Sí, está cogiendo el ritmo. Sí, está cogiendo el ritmo. La comida... La comida fue buena. La comida fue un tema, ¿verdad? La comida fue buena. Un día que fuimos... ¿Cómo fue la comida? Esa fue la única vez heavy. Ah, sí, es verdad. La única vez heavy. ¿Cómo que la única vez heavy? ¿Ustedes qué comían todos los días? Galletitas. Con atún. Porque ustedes... Y hummus a veces. ¿Ustedes se imaginan tres días de pizza? Sí. Ya habló chuleta en esta hora. Gracias. Yo voy a hacer chuleta. No, yo. Ahora vamos a salir de grama. Ahora sí, mientras... Como el peor motor para mi autoestima que ha existido en los últimos años. Había un lugar que vendían tres o dos más refrescos por cien pesos. ¿Copechoso? Está extraño, nada. ¿Cómo es que tú sabes? En Boca Chica, aprendiste. Yo me dedicaba a eso. ¿Tú vas a salir en los videos también? No, imposible. Yo no puedo. ¿Tú puedes? ¿Por qué? ¿Qué yo voy a hacer? Ser tú. Porque a mí me interesa que la cultura siga. ¿Me entiendes? Soyга, νto, para mi muñeño, por m depende, Tengoущero con todo. No puedo. Hemos doors, entonces, ¿Poiencias de un grupo no au pp Pastor Percia? Yo no sé, sirve. nurseme ер Tennessey, Síguimos con todos sus que web